¡Suscríbete al canal! Para hacer que el coche pudiera atravesarlo y cuanto menos recursos utilizaras Bueno, sí, cuanto menos recursos pudieras utilizar, mejor, porque más puntos sacabas Tienes como un presupuesto, había que poner vigas, los niveles se complicaban muchísimo Había pendientes, había islas Estaba muy guapo, ¿vale? El Polybridge Yo nunca lo he jugado, pero sí que lo he visto bastante por YouTube Este creo que es igual, es de la misma temática, el mismo estilo, pero con zombies, ¿vale? Huyendo de los zombies, haciendo que nuestros supervivientes huyan de ellos Creo que es así, ¿vale? Por lo que he visto Vamos a probarlo, sin mucha más dilación A ver, porque la verdad es que me da muchísima curiosidad Tierra inerte, 67 y 0, no sé, vamos a comenzar Me da mucha curiosidad, ¿eh? Lo tenéis ya en Steam, por cierto Bueno, podéis buscar con mi enlace de afiliado a Kingwing en la descripción Código Heria, 8% de descuento Let's go One million leaf El mundo se acabó y ni siquiera nos dimos cuenta People got sick And died Then started coming back The pundits on cable news The pundits on cable news said it was all a hoax A month later They were dead too They were dead too Some refused to accept what was happening Insisted it was just fear-mongering Then the first cities fell Then the rest fell apart Fast ¿Será uno de esos juegos cutres para exprimir las IPs y las series y los títulos? ¿O tendrá su personalidad propia? The earth grew quiet Humanity was now an endangered species ¿Quién narra la historia? Those few of us who survived were terrified and lost Scavenging the remains of a world that had all but disappeared overnight Bajo el puente Lleva a los caminantes a cruzar el puente Mejor resultado, cero, ok, sí Poli Bridge Sí, sí, es Poli Bridge, pero The Walking Dead, eh Un día más del final de los tiempos Sin televisión, sin internet, sin agua caliente Sin sábanas limpias y sin comida ¿Por qué no pasamos ya de esa calle? No queda nada que saquear Solo hay carne muerta andante Tal vez encontremos medicamentos en la antigua oficina del Dr. Boyd ¿Qué tipo de medicamentos esperas encontrar exactamente en la oficina de un proctólogo, colega? Perdonad Eh, Eugene ¿Os acordáis de Eugene en la serie? ¿La habéis visto? Perdonad que interrumpo vuestra conversación sobre próstatas Pero ahora mismo me encuentro en una situación un tanto peliaguda y necesito ayuda ¿Era médico? ¿O científico? Creo que era, ¿científico? Eh, un momento, amigo ¿En qué estabas pensando al acercarte así? Me llamo Eugene Pero antes de comenzar con un largo vis-a-vis Tengo que ir al grano Los muertos viviendes empiezan los talones Así que os recomiendo encarecidamente que preparéis las armas Me temo que nos hemos quedado sin armas Aunque no hay que vergonzarse por esconderse Me temo en esa zanja Nos construiré un refugio Y silencio, Greñas Ya no os has causado suficientes problemas Jeje, respiro Le echaré una mano y estaré caído como una tumba Bajo el puente Lleva a los caminantes a cruzar el puente 11 zombies Ah, requisitos de insignia 500 No entiendo qué es esto Tendrás que construir un puente Para mantener a nuestro grupo a salvo Y que los caminantes pasen sobre la zanja Antes de comenzar Elimino los elementos de madera que hay ya En el componente unión para eliminarlo Ah, doble clic Bien hecho Ahora tengo que comenzar a construir Recibe las siguientes instrucciones Para construir un andamio Para un puente que encaje con las líneas guías naranjas Pulsa clic en un punto de construcción Para empezar a construir Model Cursor Vale A ver Ah, vale Un clic solo Un clic Así ¿Y ahora qué? Ah, así Así Y así En un componente para convertirlo Ah, clic en un componente para convertirlo de andamio a calzada Genial Pero todos los elementos son puntuales Necesitamos que algo sobre lo que caminar Convierte los componentes horizontales en una carretera Wow, eso Fíjate que me está pidiendo Clic en un componente para convertirlo de andamio a calzada Ah, vale Ahora deja que vengan los caminantes Y reza para que esas tablas de madera se mantengan estables Ah, no Tenemos que hacer que los zombies pasen Y salvar a nuestros... O sea, que queden a salvo, ¿no? Ah, vale, vale, vale Esta es la viga que soporta el... La calzada Vale, ok Una piedra tiene más neuronas que esas cosas Soy Kira, por cierto Yo Miles Y tu hijo, si eres un compañero bastante práctico Si no tuvieses ese piquito Gracias por tu alabanza Mis habilidades están más enfocadas hacia lo teórico Pero de vez en cuando resultan de utilidad Let's go Requisitos de insignia Menos o igual a 500 Vale Bridge Constructor The Walking Dead Nuestra pequeña familia había crecido Ahora hablamos mucho más Pero también había otra boca que alimentar Y no es que el restaurante de la zona Fuese a abrir dentro de poco ¿Os está apeteciendo cenar? Lo único que tenemos es un poco de azúcar Y el moho que le está saliendo Tal vez sea algo para comer en ese almacén No quiero ser yo Quien menosprece tu plan Porque es bastante razonable Pero bueno ¿Se te ha ocurrido pensar en el peligro Que entraña Esa manada de muertos vivientes Que se acerca desde la zona de carga? Maldita sea Este sitio está arriba de caminantes Los atributos físicos De ese objeto cilíndrico Del piso superior Podrían resultar útiles Para eliminar A las filas enemigas ¿Quieres aplastar los caminantes Con una bobina de cable? Aplastar, erradicar Llámalo como quieras Venga, marcha Me muero de hambre Vale Utiliza la bobina de cable De la planta superior Para aplastar los caminantes Que os persiguen Para esta misión Tendrás que construir Una rampa Para que la bobina de cable Gigante Rude hacia abajo Y aplaste los caminantes Que os persiguen Ya dispones de los elementos De la carretera Pero no están en la posición correcta En lugar de borrarlos Tienes más que No tienes más que colocarlos En una posición adecuada Mantén un punto de bisagra azul Hasta que el modo Mover esté activo Arrastra entonces El punto de bisagra A una nueva posición ¿Estás aplicando mal o qué? A ver, vamos a ver No me deja, eh No me deja, tío Si me salió ahora es un momento Ay No me deja Está buguet En un punto de bisagra azul Si coño Que es aquí Que no hay más Chicos Está bugueado esto ¿Esto está roto o qué? Pues nada A ver ¿Yo soy muy retrasado? ¿O eso está roto? Ah Vale O sea que hay que Dejarlo pulsado Más de un segundo ¿Vale? Porque yo Yo hago esto Clic Arrastra y no funciona Tienes que pulsarlo ¿Ves? Y esperar Coño, no me jodas, loco Vale Hasta que el modo de mover está activo Arrastra entonces el punto de bisagra A una nueva posición ¿Por ejemplo así? No Ah, vale El de abajo Soy bastante tonto En estos casos Necesitamos una construcción Capaz de sostenerse a sí misma Con andamios arqueados Colocados en forma triangular Construir la estructura de apoyo Con los puntales Que encajan en las líneas guías discontinuas No Tira para atrás esto Vale Eso debería funcionar Dice A ver Lo he bloqueado Tío, de enterramiento Qué guapo, tío Ahora que hemos acaparado Toda esta comida preparada y apetitosa No me queda otra que decir Que ha sido increíble Pero también hemos montado Un buen follón Nos había propuesto Una solución basada en la física Que garantizaba la eliminación De nuestros adversarios No permití nada Cerca de las consecuencias sónicas El pobo qué Bueno Dejando a mi suerte ya Volvíamos a tener provisiones Pero los muertos se acercaban Solo nos quedaba esperar A que nuestro nuevo amigo Se le ocurriese Otra solución ingeniosa Esos tíos parecen estar muy muertos Y tener cara de pocos amigos ¿Cómo los evitamos? Propongo un plan Que vuelve a emplear Una estrategia de demostrada eficacia Pero con una tecnología superior Me gustaría que volvieseis A fijaros en las plantas superiores Donde se encuentra Un increíble contenedor ¿Vale? ¿Así que alguien tiene que entrar A soltar el contenedor Y a prestar a sus caminantes? Pobre el que le tengo que encargarse de eso ¿Por qué me miráis a mí? No tengas miedo Elaboraremos un completísimo plan Que garantizará la erradicación De todos los objetivos Y una tasa de supervivencia Del 100% de todos los aliados Te lo prometo Porque habla así Rollo robot Habla así en la serie No me acuerdo ¿A qué esperas Miles? Mira esa cartita Ah no, esa carita Te lo he prometido Vale Este es un nivel táctico Contiene puntos de ruta En los que puedes asignar acciones A los protagonistas Sobre qué hacer O a dónde ir Cuando lleguen allí En este caso Le tendrás que decir a Miles Que vaya al panel de control Y suelte el contenedor En suspensión Sobre los caminantes A continuación Tendrá que bajar por la escalera E ir hacia la derecha En dirección a la zona A Estas instrucciones Se dan en el modo de acción Dios Ya se está complicando esto, ¿no? Miles pasará por dos puntos de ruta El primero ya está seleccionado Ten en cuenta que Para cada punto de ruta Puedes determinar Estas cinco acciones Que se realizarán de forma secuencial Cuando un protagonista llegue allí Joder La primera ranura de acción Está seleccionada Justo encima de ella Se ha abierto una paleta Con todas las opciones disponibles Para esa ranura El engranaje está disponible En los puntos de ruta Que están al lado De un panel de control Este, ¿no? Donde un protagonista puede activar Un objeto relacionado con la escena Aquí se refiere al contenedor de suspensión Checho, mucho texto, bro Ahora tienes que decir a Miles Lo que debe hacer Tras soltar el contenedor Bajar El siguiente punto de ruta Por el que pasará más Está al final de la carrera Seleccionalo Como verás Cada punto de ruta Tiene su propio conjunto de acciones En este punto de ruta Todavía no hay programado Lo podemos cambiar Si seleccionas la primera ranura Pues para la derecha, ¿no? Vuelve al modo construcción Entonces hay que crear aquí Un camino Lo que pasa es que esto Esto se va a caer, ¿no? Esto se cae A ver Ya se cae a pedazos Esto se cae a pedazos ¿Cómo lo... ¿Cómo lo apuntalo? A ver Aquí me gustaría hacer Una línea recta Vale Y ahora habría que levantar Un par de estos, ¿no? Así que tal Perfecto Porque se vence Porque se vence, tío Vale Este aquí Uno aquí Vale Igual tengo que apuntalar Por abajo también ¿Qué es esto? Vale, por arriba Vaya puente más pocho, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, coño Había que convertirlo En calzada, ¿no? Hostia, bastante pocho, ¿eh? Pero bueno, aguanta Bastante pocho Pero aguanta Qué divertido Hemos utilizado Concierto la energía cinética Y me atrevería a decir Que de forma excelente Me da igual Si no lo he completado Con la puntuación que me pedían Estoy aprendiendo Las cosas estaban poniendo Teliagudas Y nuestro plan de muerte Desde el cielo No estaba libre de riesgos Miles no estaba satisfecho No hay dos sin tres ¿Qué os parece si volvemos A probar este plan? Pero con un poco más de chispa Miles, llévalos hasta allí Para poder aplastarlos Me he hartado este plan Estoy demasiado mayor Como para seguir jugando Gato y el ratón Tranquilo Esta vez se apechugaré yo Y haré ese Voy a ver paradas para flipar Gente Lleva al caminante Directos al foso Y acá irá salvo por sí mismo Ah, por encima Mucho texto, tío Los puntos de ruta De cada protagonista Tiene un color asignado Vale Citas más información Para seguridad del universo De mis control De hecho, la guía Vale Me dejan por mí mismo, ¿no? A ver ¿Ella qué hace? Vale Él tiene que activar esto ¿Qué pasa? Vale Él activa eso ¿Y tú qué haces? A ver Nada, se mata Tiene que haber un puente ahí Aquí hace falta un puente, ¿eh? Claro Y aquí esto habrá que apuntalarlo, ¿no? ¿Por qué me lo has quitado? Vale Vale Ese puente hay que aguantarlo ¿Esto no llega? Sí Así que lo que no domino del todo Es como aguantar la base del puente ¿Sabes? Eso no lo domino del todo, tío A ver A ver, así Vale Aguanta, ¿no? Vale Perfecto Tú Sigues Sigue para adelante, ¿sí? ¿Y tú? Hostias La he reventado a la pobrecita Vale, me hace falta una rampa aquí entonces, ¿no? ¿Esto no llega? No, no llega A ver, así Vale, creo que así está guay Espérate que me falta el camino Así 2051 Buah, por poco, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Vale, pues tú subes aquí Sube Espérate un momento Espérate un momento Aquí tienes que subir Y ahí Vale, perfecto Fue complicado, ¿no? Que tengas que también Las acciones de los supervivientes Tienes valor enviándome por ese punto Por ese puente raquítico Te pido disculpas de todo corazón Pero permíteme asegurarte Que tu integridad física No ha corrido peligro alguno En ningún momento Ni ninguna circunstancia Durante esta operación Chicos, me hartas como hablas, ¿eh? ¿Lo ha sido, Kaira? 90% Bla, bla Bueno, al menos podemos irnos Y hacer esta trampa mortal Adiós Que me fastidia un poquito Como habla el pavo, ¿eh? Todavía seguíamos en peligro El almacén era un laberinto Y cada paso que dábamos Amenazaba con ser el último Este ruido parece un reclamo De apareamiento El almacén está lleno de cosas deliciosas Y de caminantes no tan deliciosos Vamos, listillo Considerando que estamos En una situación cada vez más delicada Propongo encontrar una ruta Para salir de un sitio seguro Bla, bla Vale Con una estructura sencilla Debería poder atravesar el hueco Y alcanzar las escaleras Entonces utilizaré Una horrorosa marioneta parlante Para reunir al enemigo En un solo sitio Esta invitación de la voz humana Modificada por un servidor Cállate, coño La conocida como guinda al pastel Bla, bla, ya está Joder Otra oportunidad para aplastar Caminantes va a un contenido gigante Lamentablemente no está En la posición idónea Para aplastarlos Algunos personajes disponen De acciones adicionales Exclusivas que pueden ejecutar En los puntos de ruta Joder La acción especial de Eugene Es lanzar una marioneta parlante Atrás de los caminantes Acercando durante el resto De la misión Cerca del cono de Eugene Encontrarás el número De marionetas disponibles Vale La acción especial de Eugene Está representada por este cono Ok Espérate, ¿cómo hago esto? Tengo que ir de aquí a aquí Vale, así, ¿no? Aquí tendrás que tirar Puedes ajustar la trayectoria de lanzamiento Ahí, ¿no? Qué guay Luego tu siguiente acción Va a ser subir Tu siguiente acción aquí Va a ser activar esto ¿Y luego qué? Luego bajar, ¿no? Luego sigues bajando Y luego vas para la derecha ¿Puede ser así? A ver Es un poco lío, ¿no? A entender todo eso Hola, hola, hola ¿Dónde vas ese muñeco, chaval? ¿Dónde tiras así ese muñeco? A ver, así Vale, muchísimo mejor, ¿no? Bueno, activas Ahora bajas Bajas Y bajas a la derecha, ¿no? Pero he marcado Y con menos del presupuesto que me pedían Vámonos No miren mucho te cuento Pero no Si tiene que ver con nuestra nefasta situación Pero ¿Por qué no os habéis marchado todavía? A Maiz no le sienten bien los cambios Yo tardé bastante en sacarlo del sótano En el que se estaba escondiendo ¿Los cambios no son buenos? Mentira Eso no es lo que dice Kha'Zix Vale Mi nivel 5 Flautista de Amelin Buena referencia Seguimos haciendo picadillo los caminantes Es lo bueno de que Eugene viniese con nosotros Bla, bla, bla Es el texto Ya basta, tío Esto es un contenedor móvil Con puntos de construcción sobre él Puedes construir lastres Para ponerlo en movimiento Las tablas de madera Pesan 3 veces más Que los puntales de madera Prueba con diferentes piezas Y encuentra el momento ideal Para derribar el contenedor ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo derribo el contenedor? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo arrastro? A ver así En plan esto Hay que crear mucho peso, ¿no? Hay que crear como una especie de balancín Que empuje el contenedor hacia abajo Vale, así, ¿no? Ah, pero aún tengo que arrastrar este Aún tengo que arrastrar este Ah, no, espera un momento A ver ¡Hostias! No ¿Y si lo pongo hacia más arriba? ¿Para que le dé tiempo a caer? Pero está el tonto Es que no le da tiempo a correr A la tonta esta no le da tiempo a correr, tío ¿Ves? ¿Y si pongo más por la derecha? Igual lo impulsan, ¿sabes? Me da igual el coste, la verdad ¿Cómo coño puedo hacer que ya cruce rápido? ¡Ay! ¿Cómo puede ser que ya cruce rápido, tío? No Así no lo arrastra No, así no cae Es que no sé muy bien Cómo hacer para que ya Para que le dé tiempo, ¿sabes? O sea, mi idea es que lo catapulte De alguna manera Pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Se le cae siempre encima Se me cae siempre encima No entiendo ¿Cómo hago? ¿Para que caiga en otro lado? Lo de abajo tengo que editarlo De alguna manera Es que aunque yo ponga madera aquí arriba Va a caer el contenedor Y le va a reventar la cabeza Yo qué sé Uy, no ha caído ¿Cómo se le asume esto, tío? Ahí ¿Puedo pasármelo así? Bueno No, hay que matar a los zombies Se lo comen, se lo comen Pum, va muerta No sé cómo hacer esto Utiliza la ley de la física Para aplastar a los caminantes Ya, pero es que No entiendo Ahí va No quería quitar eso Vale ¿Sabes? Hacemos algo así grande Es que me cae siempre encima, tío Me cae siempre encima ¿Cómo hago para que no caiga encima? Me cae siempre encima, tío So, wake me up Hostia, qué close, eh ¿Lo habéis visto? A ver Vale, así cae siempre ¡Joder! ¿Pero cómo? A ver Lo levanto un poquito Para que no se frene No me jodas O sea, siento que lo tengo, eh Pero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yes! Lo que me ha costado, eh Está demasiado cerca, Ojin Venga, chaseras, por aquí Una salida Lo que me ha costado este mapa Por Dios O sea, había que hacer Que el contenedor cayera despacio No muy rápido Era una maravilla Poder volver a respirar aire fresco Por eso fue lo único bueno que ocurrió Caminar era arriesgado Y nos dejó de muy mal humor No obstante Era nuestra única opción A no tener ningún vehículo Veo una furgoneta colina abajo Creo que podríamos valernos Creo que podría valernos ¿Pero qué vamos a hacer con esos caminantes? ¿Puedo por favor ir a un plan Que nos haga trizas Que no nos haga trizas Y cometemos el más mínimo error? Euripides dijo Lo mejor y más seguro Es mantener equilibrio en la vida Construye un puente Para que el grupo Pueda llegar a salvo Hasta el otro lado Tienes un nuevo material Que el trabajar El cable Es perfecto Para hacer conexiones ligeras En distancias algo mayores Aunque ten cuidado No es capaz de soportar uniones Desde la parte inferior Ah, y otra cosa El puente no podrá cubrir Todo el hueco Porque no hay ningún punto de construcción En la parte derecha Prueba a terminarlo Cerca del borde derecho Los protagonistas pueden escalar O saltar los huecos pequeños ¿Cómo? ¿Qué coño tengo que hacer, loco? ¿Tengo que hacer caer esto? Vale, te voy a hacer un puente elevadizo O algo así ¿Y el cable? ¿Cómo se usa? Vale, creo que hay que hacer Como una especie de puente elevadizo ¿No? Esperamos, ni No tengo ni puta idea, tío Vale, eso se mantiene ahí, ¿no? A ver, repite Vale Vale ¿Puedo hacer peso aquí? No, tira de él siempre Vale, así no tiran de él Tengo que hacerlo de esta manera, ¿eh? O sea, esta es la forma correcta Pero claro ¿Cómo hago que...? ¿Cómo hago que esto no sé...? No entiendo Es que aquí se tambalea 100% siempre Porque no hay forma de aguantarlo ¿Por qué no puede conectar ahí? ¿Por qué no puede conectar ahí? Este con este Este con este Este con este Este con este Pero es que aquí se va a caer Aquí no hay nada que lo aguante A ver Vale, perfecto Vale, perfecto Coño ¡Ey, gerier! ¿Pero dónde tienen que llegar? Aquí arriba No ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha vencido? Ah, mucha tensión, ¿no? Mucha tensión aquí Si pongo un cable aquí ¿Por qué se rompe ahí, tío? Ahí porque se rompe, loco Si pongo más peso por este lado ¿Qué pasa? Me da igual la puntuación ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, perfecto, ¿no? Ah, no, perfecto No me jodas Hay que levantar esto Tienes que pasar por aquí así, ¿no? O sea, tienen que elevarse por aquí Vale, a ver Tío, lo tenía hecho ¡Coño! Lo tenía hecho antes Hay tensión ahí Pero aguanta ¿Qué hacen? O sea, el otro sí sube Pero este no Vale, aguanta Aguanta, aguanta Llegamos, ¿no? Vale, ya está Me lo pasé ¿A los obvias hay que matarlos? O sea, se les puede matar Supongo, ¿no? Dejándole caer esto y tal Pero qué lío Me parece que la gente Se deje las llaves en el coche Sin más Nos viene bien Menos hablar y más arrancar Venga Allá vamos Está vacío el depósito No maté a ningún zombie Claro, me imagino que Puedes cruzar Y luego se vence esto Vaya tela, tío Muy complicado, ¿eh? Pero escúchame La dinámica del juego Está muy bien Mucho texto, tío Uff, cantidad de texto La dinámica del juego Está de puta madre O sea, es Polybridge llevado A otro nivel Porque tienes que Primero cruzar zonas O sea, ya no es Cruzar de una isla a otra Como el Polybridge ¿Os acordáis? Que había que hacer Cruzar un coche Luego que sí Había que pasar por encima De un barco O cosas así Pero era Siempre era de isla a isla Haciendo cruzar un cochecito Aquí es Hacer cruzar a los supervivientes Y también matar zombies O sea No solo ayudar a cruzar A los personajes Sino que interactuar Con el escenario Para conseguirse Ciertos objetivos O sea, es un poco loco Me explota el cerebro Te lo juro, ¿eh? Pero está bastante guay Lo tenéis en Steam, chavales Acaba de salir hace muy poquito Búscalo en Steam Búscalo en Kingwind Donde vosotros queráis Si os gusta Y... O sea, cualquier cosa Pues un like Un comentario Me dejáis ahí un buen apoyo Que me viene muy bien ¡Ey! Se puso a conmando Y poquito más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chaito